Lo que tiene que ver con las inquietudes plenamente aquí en el barrio, bueno, se aborda el tema de Canal Brasil, y también le quiero hacer una consulta por el tema de la nueva disposición, por el tema de los caballos sueltos, que hizo referencia también aquí en la reunión. Sí, no, bueno, el caballo en la vía pública es una problemática que atañe a toda la ciudad, que empieza por el dueño, que no tiene una tenencia responsable, que eso está muy mal, y sigue por, bueno, la responsabilidad del municipio, de la policía, del juzgado de falta, se está trabajando, bueno, desde el primer día con esta temática, con mejores momentos y peores, pero sin el tema resuelto, y la verdad que la idea es resolverlo de la mejor forma. Nosotros tenemos hace tiempo ya un corral en el corralón municipal, en este momento hay dos caballos que han sido capturados, que se le han librado un acta, y el paso que sigue es, si en 48 horas no se retiran, pasa a propiedad del municipio, que es una marca de cenaza, y bueno, se vende ese caballo. También han solicitado lo que son los reductores de velocidad, aquí en la ruta, en el ingreso a nuestra ciudad, y otra de las problemáticas también son los alumnos que, o cuando se retiran del centro educativo IPI 242, que utilizan la ruta y no la ciclovía, que no, que está dispuesta para ser usada. Sí, bueno, eso nuevamente, los malos hábitos, los malos hábitos, lo dificultoso de vivir en sociedad, asumiendo que mi derecho termina donde empieza el del otro, comenzando por la conducción, ya sea de autos, de camiones, de colectivos o de motos, sobre una arteria tan importante como la frondici, que en este caso la transitan por la mañana más de 700 chicos, más los docentes, más los no docentes, en horas pico, se hace muy peligroso, entonces un grupo de vecinos pedía un retardador a 100 metros del semáforo. Tenemos un semáforo en Brasil y en Frondici, pero a los 100 metros ya se levanta velocidad, para ir hacia el sur, pero sobre todo también los que entran a la ciudad, dicen los vecinos, que es muy peligroso. Y a los chicos, a los alumnos, que se cuiden, que tomen conciencia, que se puede ir al colegio de una manera más cuidada, porque en riesgo está la salud de ellos. Otra de las cosas que se pidió, se mencionó también, y es cierto, es una falencia en la parte lumínica. Arsenal es uno de los barrios que todavía no tienen recambio y modernización de las luminarias, o tienen muy pocos lugares en realidad respecto a otros, y es una realidad muy atendible, y bueno, estamos trabajando sobre eso. El centro vecinal había sido intervenido, ¿cuál es hoy la situación? Es una situación favorable, de compromiso, veo vecinos que están con ganas, y la situación es que no más de 10, 15 días se los convoque para regularizar esta situación, agradecerle a Daniel Airaudo, que como vecino, bueno, estuvo como interventor, está como nexo entre los vecinos y el municipio, y a él le vamos a comunicar, bueno, una fecha de presentación de lista seguramente, si hay una, me imagino que será proclamada por asamblea, y si hay más de una, habrá una elección, pero en pocas semanas más eso tiene que estar resuelto.